Bueno amigos, buenas noches, estamos aquí una vez más en un directico de Alimane Returns, espero progresar, ya estamos acercándonos al final porque ya casi descubrimos quién fue el que eliminó la familia de Alice, así que vamos a ver cómo nos va, vale, ricura, ah, bueno, 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 quedamos acá, ok, vale, dejemos que se acerquen como para tomarlos, epa, 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 eres bien hábil, muchacha, epa, uy, pues, ¿qué pasa? No se me vaya sin dejarme los dientes, ¡oh! Oh, bueno, listo, ayer lo habíamos dejado aquí, ¡coño! ¡Hijo de su madre! me da la sospecha me da la leve leve impresión de no que hubiese plataformas fucsio como y ese recuerdo allá será que llevo es por esto no sé vamos a ver no sí vamos a ver cómo va porque a listo 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 vale 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 y como recorcho le lleva a llegar allá y ésta es mucha hija de su madre venga pero morronga no sé qué pueda tan lejos acá en apagamos ronda aquí 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 cerquita 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 y hablo señorita y hablo señorita ok hijo de eso joder 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 ok ah su madre no me diga que es de pura atrás bueno 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 ahora ojito ok 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 ah bueno hay un instrumento para cada tarea hasta un sentido en budu tiene una función especial como si no meterías la ginebra de un parril en una botella ok esto va a girar por lo visto por lo visto esto girará vale en algún momento va a girar esto ok está la pinche nariz vale hay no 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 vale 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 pues esta vaina va a girar por lo visto ok 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 hijo de eso me gusta la física del juego A ver, vamos a saltar Allá Ok Encaja como anillo al dedo Y yo encajo como juez Es hora de usar esa cabeza tuya Ok Ah, su madre Me avanzaron en el Yo pe... ¿Cómo? ¿Cómo? Mal Vamos a hacerla otra vez Que ya quedó mal hecho acá Perfecto Ojito Bueno, la puedo manipular de todas maneras a la... A la cabeza Ojito Ok Ah, que no acabamos Ok Ahora voy Ojito Quien llegó por ahí Vale 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 Ojito ¿Cómo? 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 ¿Eh? No entendí. ¡Eh! ¡Mucha rata! ¿Cómo me va a hacer eso? No soy una pelota, soy una cabeza de una muñeca. ¿Abrí una caja sorpresa? Y resulté... ¡Ah! Y resulté ser una... ¿Resulté ser una cabeza? Sí, soy una cabeza. Una pinche cabeza. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡No! Espere, ¿por qué se buguea ese maldito teclado, perro? Vale. ¡No veo! ¡No veo! ¿Por dónde? ¡Ah! Me toca con el mouse ayudarme. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Me toca con el pinche mouse! Soy una linda cabecita de muñequita. Una hermosa cabecita de muñequita. Digan... ¿Qué por qué hay... ¿Qué por qué hay... Esas esferas? No sé para qué diablo serán esas esferas. Se me están quedando un poco de dientes. Sí. ¿Cómo los recojo? No sé. ¡Ojito! A ver... Hay dos caminos, ¿vale? Vamos a tomar... Uno primero... Y después tomamos el otro. ¿Vale? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Vale! ¡No puedo llegar al final! ¡No puedo llegar al final! ¡No puedo llegar al final! ¡No! ¡Coño! Llegué al final. Cabezas de mi, Hárcoles. ¡Venga por acá! ¡Esta porquería de muñeca asquerosa! Vale. ¡Eh! ¿Era que está por acá? ¡Ajá! Pero... Pero... ¿Era que está escondida o qué? ¿Pero dónde diablos está? A ver... ¿Abran? Ah, vale. La vi. Ok. Le di. Desde aquí le dimos bien. Vale. Perfecto. Ok. Ya casi nos vamos acercando al final. Ya casi nos vamos acercando al final. Ya ahí corriendo. El momento decisivo. Debes identificar a tu familia en la morgue de Oxford. Tu hermana está reconocible. No puedo decir lo mismo de tus padres. Esa situación de tener que reconocer a un familiar en la morgue por algún accidente o por... No, eso debe ser terrible. Debe ser demasiado terrible esa situación. Ok. De tragedia y cualquier cosa de esas. Esta mierda, ¿por qué no baja? Vea. Esto es el culo. Uy. ¡Ey! ¡Mierda! Se me quedó pegado. Bueno, bueno, bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos teniendo una situación y es que no podemos pasar por esta zona de Chuzos. ¿Vale? No veo camino alguno más por aquí. Allá no hay camino. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué conchas tengo que hacer acá? ¿Hola? ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué da esos pasos tan... tan... tan largos? Si le hago así, así, ya le estoy haciendo así suavecito. Y está pegando esos caminos, esos... esos pasos largotes. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es el único camino que hay acá. ¿Por aquí? Por aquí no. ¿Será que esto me activa algo adentro? Ah, vale, 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 baja los Chuzos. Obvio, Bobis. Pensé que eso solamente funcionaba para... eh... para lo de la nariz. Coño, 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 coño. Vale, vale. Ok, 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 ok. ¿Qué suena? Ah. Ahí. F. Muchacho, F. Cruza. Ay, coño. Eh. Suena, suena, no, se ve el tren. Ven, muchacho, ven. Adiós. Iiii. Ok. Vale. Ok, o sea, esto lo baja, pero como que sube otra cosa. Déjeme revisar por aquí. Gato. Este man no ayuda mucho. Ah, que por aquí, ahí abajo. Ojito. 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 Vale. A ver, a ver, a ver. Más cami... ¿Cómo? Ok, ahora por una botellita nada más. Pero... ¿Y esto? Alis. Ok. Listo. Esto es con botella. Vale. Una mano. Que... No sé qué será. No sé. No sé. Ok. Eh. Suena, que suena, que suena, que suena. Ay, joder. Vale. Ven por mí, ven por mí, ven por mí. Y coño, no me agaché. No me agaché. No me agaché, imbécil. No me agaché, no, no me... Encogí. Eso. Vale. Ah. 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 que había a ver a ver aquí a a ver veo ok ok a ver ah vale 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 entonces vamos a hacer una cosa aquí se sube éste no a ver éste sube pero éste también sube a ver cómo lo vamos a hacer este lo vamos a hacer aquí este lo vamos a hacer aquí vale y ahora qué hago supongo yo que me puedo regresar por aquí hola así si vale 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 puedo hacer repetición aquí vale 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 se puede repetir que bajamos aquí por qué no le cor por qué no dice él el s ahora eso sí vale vale de nuevo entonces va a éste aquí va éste aquí ese hijo Ok Ok Pero ¿Cómo diablos hago estos dientes de aquí? Ah, vale, 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 vale Ya se levantó aquí Vale, vale, vale Bien Perfecto ¿Ojito? Un pulpo Esto es de puzles, esto lo pone aún a pensar a ratos Coño Bueno, 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 tú esta mierda, ¿qué es? A ver ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, qué fastidio A ver Venga, porque es que ustedes se caen por allá en el abismo y no me dejan los dientecitos Esta es mucha hija de madre No, 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 cae, cae, cae arriba Vale Vale No entiendo eso Amigo, aquí me toca para esa de allá Vale, 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 vale O sea que aquí tengo que rápidamente saltar allí, poner conejo, pasar allá, subir allá Pasar allá rápido antes de que se me suba por completo y no me pueda subir en ella Vale No, K3 Ay, se quedó Salte por debajo de la plataforma Me lleva el que me trajo Dijo Romero Dijo Romero Ay Hija de su A ver, a ver, a ver Este es un chico Y no alcanzó aquí para allá No sé Darme toda esa vueltota de pinches A ver, a ver, a ver Vale Ok, listo Que si el camino es por acá o no No sé Nada, coño Algo de aquí, perro Que fastillo estas mierdas Abre esa Ah, que perros No, coño Algo de aquí, perro Vale Vale Titos Largo Listo A ver A ver Esto me lleva Ok Conejo allí Hijo de su Salto Y Que baja muy rápido esa mierda Vale Y volví aquí otra vez Y volví aquí otra vez Y ese diente Cómo se recoge Ah, vale Ah, vale Se recoge con Nahambre Por un diente Nahambre Ojito Que disco Se conectó al fasmo Podríamos estar entrando Con él un rato Todos esos estudiantes Esperando una palabra de papá Le sujeto la tetera, señor Le sirvo, señor Montón de pelotas Ah, definitivamente Si me toca pasar por el lado del diente Porque camino es allá Ah Pero Y entonces A ver, a ver, a ver Sí, me tocas por el lado del diente Maldita sea A ver Déjeme ver cómo voy a hacer esta vuelta acá Vale Según lo que veo Lo que calculo Bien Bien A ver Este tipo de juegos Son los que me gustan Así Con puzles Que lo pongan a uno a pensar Ya, camino sin retorno Coño Muy bueno Esos puzles ¿Qué? Ah, ok Pensé que era el gato el que me iba a hablar Ah, ok Opa No, 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 no Toca ir aquí al otro lado, vale para que me exagero con el camino pero y qué hola ah hola aquí hay más camino allá para el otro lado imbécil ok y hijo de su madre que hay más camino allá para el otro lado epa epa no 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 para este lado todavía no para este lado todavía no yo quiero decir es para este lado vale recoger unos pinches dientes pero bueno ya mejoramos las armas de una vez no me harán otra arma porque ya quedaron todas full todas todas full quedaron eh ah se quedaron dos allá carajo ok aquí debe haber un reloj ah ok lo sospecho y no es que haya hecho mucho no ah ok me a ver apino so Y alcanzó hasta allá No puede ser Yo veo eso muy lejos Pues hay una mano señalándome para allá Sí, vale De verdad lo ponen a uno a dudar mucho Esta casa de las muñecas está pero Brutal este tablero, está muy bueno A ver, ahí hay camino Arriba Me parece haber visto una plataforma Invisible Ya está más difícil, ¿no? Sí, 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 se está complicando un poco Se está complicando un poco más la situación Porque Son muchos los puzzles Son muchos los puzzles Ah, yo sí, sí, había visto una plataforma por ahí Se están complicando algunos puzzles Vale Supongo que aquí hay una botella Un hambre Un hambre El camino es por abajo, ¿no? Por unas pinches cabezas Ok ¿Ping? ¿Cómo? ¿Aquí? No, por aquí ¿Cómo? Por aquí llegué Ah, vale, vale, vale ¿Y qué, me rompo las pelotas o qué? Ah, coño Ya sé que toca hacer Vale, vale Joder Va a estar aquí Jodido Vale ¿Y qué? ¿Y? ¿Hola? 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 Por aquí Por aquí no puede ser Aquí no había nada más Aquí no hay nada más Y aquí arriba Había un par de cabezas Nada más ¿Y ya? ¿Hola? ¿Hola? Esto activaba el reloj ¿Eh? Algo escuché ¿Será que esto baja los chusos estos de allá al otro lado? Vamos a ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por allí No, pero eso no baja ningunos pinche chusos ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Ah, 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 vea, es este, vea. Vale, es aquí. Pero pues que me iba a imaginar que era uno de los del comienzo. ¡Hijo de su madre! ¿Qué me lo he hecho en el? ¿Qué me iba a imaginar que era uno de los pinches del comienzo? Se está complicando, se está complicando esta vaina. Pero está bueno, está bueno, me gusta, me gusta, sí, me gusta, sí. ¡No! Plataforma. Plataforma. No sé que no le iba a alcanzar a la plataforma desgraciada como me hizo esa jugada. ¡Eh! ¿Qué sonó? ¡Ah! Son de estas larvas asquerosas. Parece pura zona de combate esto acá. Por favor. Bonnie. Dale lo tuyo. Vamos, Bonnie. Haz lo tuyo. ¡Bonnie! Ahora. Muy bien, Bonnie. Ah, que respawnean. ¡Mierda! Ahora, 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 ahora. Bonnie, lo tuyo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Muy bueno. Me gusta mucho. ¡Eh! Ok. Camino sin retorno. ¡Eh! ¡No, mierda! ¡Uh! ¡No! ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Ay, joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Coño! ¡No! ¡Perra! ¡Que no! ¡Me gustan! ¡Me gustan esas batallas contra esas muñecas! ¡Entretenidas! ¡Eh! ¡Don Gato! ¡No cuentan para la acción! Ok. Gracias. Aquí hay uno, pero me pareció haber visto dos. Ah, vale. Recuerdo del profesor asqueroso. Las personas laceradas se alimentan de las emociones de otros, Alice. De sus fortalezas y debilidades. Lo que está haciendo él. Él se alimenta de las debilidades de Alice. Que fue haber perdido la familia, ¿no? La rata esa me... Nos está manipulando la mente. Haciéndonos creer. ¡Ah! ¿Qué? ¿Y por qué hizo fuck? ¿Y por qué salió otra vaina? Esa vaina de las alertas. Eso está loco, perro. Tiene que salir el perrito. ¡Fuck! Y salió fue la mano. Se vieron, se va loca. Ando en balmo por si gustas, amigo. ¡Claro que sí! Ahorita lo estaba diciendo, sino que estoy aquí. Con el Alice un ratico y ya voy para allá, ¿vale? Hoy es que hoy inicié tardecito porque llegué a las cinco y media aquí a la casa y dije yo vengo muy cansado, voy a descansar un momentico. Un momentico que a las ocho y media me levanté, maldita sea. ¿Qué pasa, Bet? Me quisiste asustar. F, mijo. F. Se arrepiéntate. Amigo, pero no lo hiciste. No lograste asustarme. F, F, F. Palanca. Vale. Efe, amigo, no lo lograste. ¿Cuánto llevo de Alice? Voy a hacer una horita de Alice, ¿vale? Cinco minuticos más. Me hago bolita de la tristeza. Ja, 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 ja. Efe, amigo, Efe. ¿Qué fue lo que activó por leer? No supe qué fue lo que se me activó. ¡Ah, vale! Ah. Ah. Vale. Ok. Mierda. Uy. Imbécil. Me emocioné. Tenía que haber esperado. Ahora. Imbécil. ¿Hola? Ay, no puede ser. Por Dios. Ok. Y qué conchas hago. Qué conchas hago. Qué conchas hago. Ah, mierda. El reloj. El reloj. No, lo voy a disfrutar de perro. A ver, al otro lado, imbécil. Vale, 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 vale. No. Ok. Activo uno y tengo que darle al otro. Vale. Ojito. Ojito. Bienvenido. Bienvenida. Gracias por ese follow. El Flores. Gracias. Bienvenido. Bienvenida. Muchas gracias por ese follow. Este bailecito hay para ti. Esa muchachona. Gracias, El Flores. Ayú, 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 ayú. ¿Cómo vamos? Ya había venido con otra cuenta. Ah, sí? Disculpa. Me toldo, no sé quién eres. Disculpa. Disculpa. Con qué cuenta habías venido. Ojo. ¿Dónde eres? Ojo. Ah, vale, 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 vale. ¿Cómo se pone para hablarte? Ahí está el mensaje anclado Admiración Speak Y pones tu mensaje Eso, gracias Panda A ver, y aquí por donde Conchas, es que es ¡Eh! ¡No! Que me quedo del bus Mierda, mierda, mierda Perdón las palabras ¡Ah! ¡Vale! ¡BBQ! ¡BBQ! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se está poniendo pesado esto! ¡Ah! 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 Que podía haber subido Por aquí Sí, mío imbécil ¿Cómo vas, BBQ? Vale Vale Y aquí lo voy a dejar, ¿vale? Hoy el directico fue exclusivo de Alice Mañana continuamos con Alice Dios los bendiga, se cuidan Chao, que descanse